... Bueno, nos encontramos en Santa Teresita, recién llegados para disputar este torneo hermoso, la primera vez que salimos afuera con nuestra sexta división, nos encontramos con la invitación del Club Cadu, el cual tiene unas instalaciones muy lindas, nos ha invitado junto al CIF, que es otro club de San Clemente, bueno, se está desarrollando una jornada muy linda, en la cual a nosotros nos sirve para ver en dónde estamos parados, para desarrollarnos en otro tipo de suelo como es el césped artificial, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos, muy orgullosos de poder participar de este torneo y de ver que el trabajo que se viene realizando desde que comenzamos es muy, muy, muy bueno porque se está viendo hoy en día. Bueno, la verdad que muy contentos, la verdad que tuvimos una jornada deportiva excelente, espectacular, donde jugamos un montón de partidos desde las 9 de la mañana, la verdad que nos fue bastante bien, esperados resultados, bueno, hemos ganado, perdido, pero muy bien, un intercambio de juego muy bueno, este es otro suelo, ya que nosotros, bueno, tenemos sintético y estamos acostumbrados a otro estilo de juego y la verdad que las chicas hicieron frente al partido espectacular en cada ocasión, así que creo que colmamos las expectativas que tenemos, la verdad, estamos muy contentos. Obviamente se sigue entrenando, esta fue una invitación, por eso vinimos de Gira acá, pero bueno, allá en Buenos Aires seguimos con todos los partidos amistosos, tenemos con los Andes, ahora con Banco Hipotecario, nuestra jornada laboral allá sigue igual, entrenando en la semana y los sábados partido con tira completa, así que bueno, de acá a fin de año un ardo otro abajo, pero bueno, muy contentos, pues están cumpliendo las metas, los objetivos y venimos muy bien. La inauguración de la cancha, la verdad que va a ser espectacular, ese vestuario cuando se termine todo completo, no lo podemos creer, la gente, la verdad que las jugadoras, los padres, todos están totalmente agradecidos porque esto que está haciendo Pablo es único, no existe en la Argentina, la verdad que estamos totalmente agradecidos porque un montón de chicas no tendrían posibilidades de jugar y realmente tienen talento y él les da esta chance y la verdad que esto es único, único, muy contentos. Bueno, hoy estamos participando de un campeonato de hockey, es la primera vez que el camionero participa en un campeonato invitado, estamos en Santa Teresita, han venido 30 chicas de hockey de la categoría de 14 y 15 años, la verdad un orgullo, muy contentos, hemos sido muy bien recibidos acá por el club Cadu de Santa Teresita y bueno, compartiendo una jornada de hockey, más allá de los resultados, las chicas, muy contentas jugando, es la primera vez que nos inviten, bueno, lo que es el deporte es muy importante para camioneros, la primera experiencia de jugando de visitante, la verdad para hacer una jornada muy linda y bueno, una experiencia muy importante para las chicas hoy jugando acá en Santa Teresita. Más allá de las distintas disciplinas que tiene el camionero, como el fútbol, el boxeo, hoy hockey, donde participan más de 600 chicas en distintas categorías, con una cancha profesional que tenemos en Camino Cintura, y a pocos días de inaugurar los vestuarios, las confiterías, la verdad es una jornada muy importante. Vamos a hacer una inauguración dentro de, si Dios quiere, menos de dos meses, donde van a venir las Leonas a jugar un partido, la verdad es muy contento con todo el trabajo, el grupo de trabajo que tenemos, tanto profesores y coordinadores. Allá, más allá de los resultados, lo importante es el deporte, lo que nos inculca nuestro compañero secretario general, Hugo Moyano, más allá de la parte gremial, sino el deporte y la parte social, lo que muchas veces no se ve de un sindicato, hoy estamos dando un paso más, donde las chicas, más de 30 chicas, están jugando hoy en Santa Teresita, un campeonato muy importante para esta disciplina.